Agua, 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 agua con sal Agua, 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 agua con sal Llevame al mar a respirar Un poquitito de agua con sal Llevame al mar a respirar Un poquitito de agua con sal 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 Un poquitito Más, más Agua, agua, agua con sal Agua, 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 agua con sal En la noche yo me pierdo Entre el cielo y las estrellas Soy la brisa, soy de arena Soy el canto de sirena Un poquitito de agua con sal Llévame al mar a respirar Un poquitito de agua con sal Llévame al mar a respirar Un poquitito de agua con sal Un poquitito de agua con sal Más, más Un poquitito de agua con sal Un poquitito de agua con sal Agua, 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 agua con sal Agua, 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 agua con sal Agua, agua, agua con sal Agua, agua con sal Agua, agua con sal